¿Aprendieron algo? Entonces, ¿qué aprendieron? Primero es el servicio. Primero es el servicio. No pongas tanta cosa antes. Ve y sirve. Ve y sirve donde sueñas. Para nosotros, el Wisdom Center es un lugar donde uno sueña. Lo mismo, así se fue Estelita. Así me vine yo de Puerto Vallarta. Y en ese momento yo no veía lo que mi pastor veía. Pero yo dije que sí por instrucción. No uses nada más a la autoridad para pedir permiso. Recibe instrucciones. Noemí, esto lo dijo Pastor Saúl en el domingo pasado. Y cómo le recomiendo que estén escuchando sus mensajes. Están tremendos. El domingo pasado decía el Pastor Saúl, Noemí a Orfa la despidió con una bendición. Le habló bonito. Regrésate, mami. Mira, te conviene irte. Te conviene regresarte. Te conviene. Yo ya no tengo hijos para ti. Y la despidió con una bendición. A Ruth trató de despedirla y no se pudo deshacer de ella. Porque hay cierto tipo de personas que aunque les hables bonito no se alejan de ti. Ay, y uno dice, No, me habló bien bonito el pastor. ¿Seguro es de Dios que me quede? Eso pensó Orfa. Pero entiendan algo, mis amados. No, tu futuro no está en manos de alguien, sino que Dios puede usar a alguien para ver cómo se mueven tus deseos, cómo se mueven tus pasiones, dónde están tus pasiones. Y la realidad es que nuestro deleite no está en el Señor. Entonces, siempre pensamos que nuestros deseos están peleados con Él. Pero cuando tu deleite es Dios, deseo que tienes, deseo que sabes que es su voluntad y deseo que se mueve. Y además el plan no es de uno. El plan lo tiene Él y Él lo ejecuta. Si me regresan ahí al Salmo 37 y ya vamos a tocar un puntito más antes de irnos. Entonces, ¿qué aprendieron de eso, mis amados? ¿Alguien querrá compartir algo que aprendió de la primera charla? Además de que Mayra se vino con todo y perros. ¿Qué aprendiste, Mayrita? Dinos algo, porque yo creo que se van a ir preocupados por ti. Seguir instrucciones. ¿Alguien? ¿Alguien que quiere decir que aprendieron? Nadie aprendió nada. ¿Les da cuch-cuch? A pedirle a Dios de que hace como se habla con Él de que antes de que le dé algo que no va a creer tanto que no lo puede dar. El corazón tiene esas jugadas. Si Dios también no piense que porque Dios te lo dio ya asumes que no te lo va a pedir. Ajá, ajá. Te lo pide. ¿Alguien más quiere compartir qué aprendieron de la primera charla? Si quieres como si quieres que sea diseñadora o si quieres que sea así que empiezas como hablando de los piscos. ¡Claro! Porque, ¿sabes qué? Empiezas a absorber el ambiente. Oír cómo hablan los diseñadores. Oír cómo se comportan. Cómo discuten. Cómo toman parecer. Cuál es su horario de trabajo. Cómo comen. Cómo visten. De todo eso nos empapa y al ratito los imitas y al ratito eres un igual. Pero uno tiene que estar dispuesto a llegar. ¿Alguien más que quiera compartir antes de moverme al siguiente punto? El servicio. Ve y sirve. Acuérdense, servir no es de que no, yo hago mi trabajo con un corazón de siervo. Sáquese. Servicio es lo que haces sin que te paguen. Servicio es lo que haces. Y practiquen en la iglesia, mis amados. ¿Pueden practicar su servicio en la iglesia? Aquí necesitamos gente. Necesitamos gente que venga a servir sin que te paguen, sin que te llaman. Ya se está desahogando, Maris. Sin que... Es que no me llaman, no me piden. Mis amados, el servicio es una, es algo que nace de ti, no de alguien más. Yo, a mí no me gusta molestar a la gente. Entonces, quizá yo nunca te pida nada. De verdad, esa es una característica. No me gusta molestarlos. Los veo tan ocupados, tienen su rutina, no me gusta molestar. Así que vas a tener que tú poner todo de tu parte para servir si quieres servir. Aquí no tenemos como en otras iglesias de que vente, que anótate, o servicios especiales para que sirvan, o... y tú estás ahí lo mejor sentadito esperando que alguien te diga algo. Yo nada más te digo, ¿ves algún problema en Perdón Amistad Denver? Resuélvelo. ¿Ves que necesitamos sugieres? Resuélvelo. ¿Ves que está tirada basura? Resuélvelo. ¿Quién es el encargado de la basura? El que la vio. ¿Quién es el encargado de la basura? ¿Quién la vio? Tú. Tú eres el encargado. A partir de hoy tienes la asignatura. ¿Quién es el encargado de que limpien la alfombra? Miren cómo está. A partir de hoy tú eres el encargado. El que ve el problema es el encargado de resolver el problema. A mí me gusta más que nos movamos así porque obviamente, mis amados, ¿cuántos de aquí saben que queremos que Dios haga nuestros sueños realidad? ¿Cuántos de aquí saben que queremos que Dios se meta como nuestro socio en todos nuestros negocios? Quiero ser clara con ustedes. Lo que tú hagas por su iglesia determina cuánto Dios se meterá en lo tuyo porque su negocio, su empresa, su organización en esta tierra es la iglesia. Interésate por la iglesia y él se interesará por lo tuyo pero ignora su casa es un craso error. Entonces, llega con mentalidad de servicio, llega dispuesto a servir, a resolver problemas. No dejen problemas irresueltos. Si sabes que hay algo que no se está resolviendo, resuélvelo. Empiecen en la iglesia mis amados y no con actitud de aquí yo vengo a hacerles un favor. No, mis amados, te estás haciendo un favor a ti mismo porque el bien que tú hagas Dios te lo va a recompensar. Y obviamente haces que estemos muy agradecidos contigo pero el que te da el pago es Dios. Entonces, llega con una actitud de servicio, sirve. El que no sirve, sirve, sirve. ¿En qué puedo ayudar? ¿No sabían con quién? Lleguen a las doce y media cada domingo y acérquense con Alex. Lleguen aquí a las seis de la tarde, martes y jueves y acérquense con Edson o con Alfredo o con Mauricio y sirvan. Acérquense con el hermano Benji los domingos, acérquense con Laura. Hay cosas que hacer. El otro día estamos tratando de conseguir a ver si nos apoyaban con galletitas o algo así en las conferencias y Silvita ya quería renunciar a eso del café porque parecía que se les estaba pidiendo que trajeran a la gameza completa. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¡Eh, sirve! Toma cada oportunidad de servicio como un deleite. ¡Estáte atento! ¿Qué falta? En lugar de que a mí no me llaman. ¡Híjole! ¿Te tienen que llamar para atender tu casa? Yo espero que no. ¿Te tienen que llamar para atender la de Dios? No deberían. ¡Sirve! Y de buena gana, de buen carácter. Amén. El servicio que nosotros ofrecemos, mis amados, dice realmente hasta qué altura queremos llegar. Yo no te estoy diciendo cómo haces tu trabajo porque obviamente pues ahí te pagan. Lo tienes que hacer. Pero todo lo que haces sin pago, a eso se le llama servicio. Y ahí no debes de decir como es mi servicio puede ser mediocre porque no me pagan. ¡Híjole! No te sugiero que lo veas así porque sí hay pago. Y el pago lo va a hacer Dios. Y aunque es servicio, Él sigue esperando y demandando excelencia. Mis amados, Él sabe dónde ustedes meten excelencia y sabe dónde no. Él sabe dónde ustedes llegan tarde o ya te dieron una asignatura y ya te dieron una posición pero llegas tarde. ¿Dónde el servicio baja? Entonces Dios dice mira nada más fulanito y sotanito con todo lo que sus negocios y su casa son excelentes, puntuales, nunca falta nada. Pero cuando se trata de la iglesia llegan tarde o cuentan los penis o andan buscando a ver cómo que como si acá no hubiera recompensa y quizá es mi culpa por no insistir en que sí hay recompensa. en el ministerio yo no empecé pidiendo sueldo mis amados. Los que saben desde que empecé yo ni siquiera sabía que iba a ser pastor. Yo empecé sirviendo. Allá te necesitan pues vámonos para allá y cuánto te van a pagar. Eso no me mueve. Yo lo único que le decía a Dios es tener un gran deseo. Tengo un deseo de darte unos chequesotes mensuales sabrosos. ¿Y sabe qué? Dios me da una iglesia donde la gente que más da de todo Denver viene a perdón en amistad. Nadie da como ustedes se lo aseguro. El otro día le dije a pastor Mark Leonard más o menos cómo dan ustedes y casi se desmaya. Me dijo ¿qué? Tú tienes una iglesia hispana de 150 adultos aproximadamente y eso dan y eso que nos reuníamos en el taller ¿verdad mi brother? Parecíamos la mafia italiana todos llegaban todos llegaban con sus carrazos y con sus trajes y veías BMWs estacionados afuera y no tengo un taller porque así somos de ese nivel somos pero ¿sabe qué? Yo empecé diciéndole a Dios quiero darte unos chequesotes y bueno no es para que ustedes lo sepan ni yo para que se lo cuente pero con el dinero de ustedes soltamos unos buenos chequesotes porque sembramos y el inicio de todo esto mis amados fue un deseo por servir un deseo por servir entonces yo sé que quizá haya alguien aquí que tenga ese deseo nada más que en cuanto Dios te diga vente vámonos ¿cuántas cosas le vas a decir? No espérame es que mira que tengo el carro que tengo el gato que tengo el perro que tengo eso que tengo el otro si no jalas con el perico con el perro con el gato con los zapatos del perro con la ropa del perro la maleta del perro la tele del perro entonces usted usted analice qué tanto usted podría dar un salto así y le digo le digo de verdad estamos viviendo a un nivel muy por debajo del cual podríamos vivir así que ¿quién de ustedes si mañana el doctor dice necesito a alguien más ¿a quién de ustedes puedo decir vámonos? ay señor ni ustedes se la creyeron pero sin hacer mire hoy no tengo al hermano Alfredo ahí está Martita ¿sí? ¿le dijo al hermano Alfredo? casi no hermana pero déjeme le digo hermana Martita y yo sé que ella lo dice de corazón no ella ama a su esposo pero lo dice de corazón pero hubiera visto usted mi porrista y vamos a hablar mal aprovechando que no está pero mi porrista no le vas a dar el cidia a tu papá mi porrista que es el hermano Alfredo que siempre está aquí junto dele 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 el hermano dele dele pasa en el break y dice hermana ¿cómo está? le digo ¿está listo Patricia Dallas? blanco y nada más me veía digo es que Estelita está buscando y su carita se iba bajando pero hubiera visto como la expresión le cambió pero no habló y él es sabio al final me dijo estoy listo para lo que usted diga pero le dije Estelita espérame espérame Estelita apenas me estoy reponiendo de mi esposo no sé si aguante sin el hermano Alfredo así que espérame 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 pero quiero que sepa eso mis amados perdón amistad es un trail blazer somos pioneros donde no hay camino lo abrimos donde no se puede en cuanto llegamos si se puede donde no hay llegamos nosotros y siempre si hay donde dicen acá no se va a poder así llegas tú y dices vas a ver como si somos un trail blazer eso somos y somos pioneros entonces como somos de ese calibre nos andan buscando en otros estados para que digan ay yo no me voy de Denver y si sí no sé si pueden encontrar en el internet una foto de una catapulta ¿quién sabe qué es una catapulta? sí ¿sí? ¿han visto una catapulta? algunos dijeron chiripiolca no no, no es lo mismo no es lo mismo catapulta no, ya no vean el chavo mis amados ya no vean el chavo ¿qué es Denver? les voy a decir qué es Denver para todos los que están aquí el otro día le decía a mi hermana Amandita si a Dios hace algo cada vez que consigo alguien que me asista Dios se lo lleva no con él ¿eh? híjole no, no, no no, Dios lo promueve tenía lluvia y en cuanto menos nos dimos cuenta se fue y estoy hablando de gente fiel ¿no? llega Isabelita y ahora ya está operando un gran negocio y luego llega mi esposo que dice no, ahora sí ahora sí estoy a la orden de la iglesia y vámonos para afuera entonces algo pasa cuando se acercan al pastorado yo sé cómo se llama eso perdón y amistad es una catapulta te subes a la catapulta y ¡fuah! ahí está bueno versión caricatura pero ahí está ¿sí? ¿es eso? esa esa como pala impulsa esa roca ya la aventó ah pues ustedes son la roca perdónenme si es la catapulta y Dios manda a un ángel que le jale le jale ahí a la cuartita eso es perdónenme amistad somos un equipo que Dios nos entrena y luego ¡fuah! pero hay algunos que ¡ay! no porque están amarrados hasta de era más fácil mandarte a Dallas que acá pero allá no aceptan perros esa es mi bronca es que si ustedes vieran lo que yo veo en Mayra entenderían mi frustración si hay alguien que tiene un potencial de oro que su peso es en oro es esta mujer pero el piropo que ella tiene dado por mí es que es un burrito si me cate cuando ella me dijo me voy yo pensé en mil otras cosas no deben ver pero imagínense todos los requisitos para tener a Mayra tiene que ser un lugar así y así y así y así y que tenga dos perros y ¡híjole! dije ¿y ahora? ¿qué pasaría el día que tu sueño requiera que te deshagas de lo que más amas ahorita? ¿qué harías? y los jóvenes dicen no pues fácil sí porque ahorita no tiene nada espérense que tengan hijos marido esposa casa carro ahí sí es donde se siente pero qué bueno que ahorita vayan cortando lazos ¿no es cierto? ok ¿me dan 20 minutos y nos vamos? perdón amistad es una catapulta mis amados sépalo por eso ustedes están aquí mi mami dice no entendía por qué hablas así no entendía por qué entrenas así pero ya estoy dándome cuenta qué es esta iglesia esta iglesia es una universidad de entrenamiento aquí no aquí no consentimos ya andamos mimando chiquillos cristianos no, 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 no todos los chillones júgetele y no les tengo que pedir que se vayan nada más nos oyen y se van no, no no aguantan y no hay ningún problema sépalo porque a mí me gusta eso es otra cosa que es perdón amistad ¿han visto ese cernidor? la gente llega y Dios lo sacude y se queda el oro se queda el oro así que no me da miedo porque yo sé para dónde van ustedes sus hijos y los hijos de sus hijos aleluya sin miedo sin miedo sin miedo amén mi último punto mis amados que es uno de los que estamos tocando de las rutinas en la espera es no tolerar descuidos ni errores en tu presente eso se le llama diligencia si usted quiere ver después en el diccionario la definición no sé si podamos abrir el diccionario pero póngame la definición de diligente y la definición de negligente ¿cómo saber si califico para un futuro más brillante? es muy sencillo evalúa la administración de tu presente la administración me estoy refiriendo a la planeación la organización la dirección y el control de tu presente la planeación la organización el control la dirección de tu presente ¿alguien aquí estudia administración? esos son los cuatro principios de la administración ¿no? planeación dirección organización y control son los cuatro principios de una administración ¿cómo está tu planeación? ¿cómo está tu organización? ¿cómo está tu dirección? ¿y cómo está tu control? y en control se llama control de calidad para mantener la organización en ese nivel sin altibajos si ya eleve mi organización ya eleve mi planeación ya eleve mi dirección ahora vamos a controlar que se mantenga ahí sin variar ¿sabe cuántos matrimonios aquí he escuchado que tienen sueños y una semana después que me dijeron de que tienen sueños acuerdos y grandes metas se está yendo para abajo el matrimonio ahí le falló el control ¿saben qué mis amados el éxito no es una cosa el éxito es la composición de muchas partes como les decía un Rolls Royce no es un volante un Rolls Royce no es un escape un Rolls Royce no es una llanta es la composición de varias partes ¿sí? ok mis amados a la hora que nosotros vemos el éxito el éxito es una composición de varias partes y no se nos puede caer ninguna cuando Dios exige obediencia es porque la prosperidad requiere todas las partes de la obediencia con un carro tengo que checar que el motor está bien que el aceite está bien que las llantas están bien es un es un todo entonces quiero éxito sí y tengo muchos sueños pero no se te puede estar cayendo en la casa ¿a dónde Dios va a mandar los sueños? ¿a una casa que se está cayendo? ¿pero qué pasa? fíjese esto es lo que nos pasa yo espero que lo evalúen para que descansen su corazón esto es lo que pasa lo que pasa es que Dios nos bendice por un lado no manejamos el estrés y ese estrés como si se inundara un cuarto en una casa el agua en lugar de quedarse ahí empieza a meterse a los demás cuartos cuando se inunda algo lo que tienen que hacer es cerrar todo para que sea lo único que se inunda sin que vayáis e empiece a inundar las demás áreas de la vida ¿sí me estoy explicando? entonces si el área del trabajo o del negocio se está inundando marquen bien eso para que no se meta a la casa a los hijos a la familia a la paz a los padres a los suegros y ya es una inundación ya es diluvio ya es Noé y el Arcano ya todo se está ahogando ¿por qué? porque no sabemos dividir la vida por compartimentos esa está mal pero es la única área que está mal separa la de todo lo demás no sabemos hacer eso entonces ¿qué pasa mis amados? la abundancia es que Dios te da muchísimos compartimentos pero todos están unidos y cuando uno se quiere hundir no debes de dejar que se te hunda todo entonces estamos al principio de un negocio ¿y qué está pasando? no pues ya llegó estresado y llegó y ya se peleó y me contestó y le dije entonces me dijo entonces como le dije entonces me dijo y me dijo entonces ya también nos queremos divorciar oye pero si acaba de empezar un negocio entonces ya el negocio va a tener un matrimonio dividido ahora ¿qué hacemos con el negocio? ¿están aquí? y miren de una vez voy a hablar algo en claro al cabo que ya ofendí a Mayra pero me voy a enterar otra les voy a pedir una cosa a los varones y tengo testigos hay hombres aquí que supuestamente me quieren que dicen que a la hora de pedirme consejo yo me inclino más a mi propio sexo a mi propio género que doy a favor de la mujer ¿es cierto eso hermano? ¿es cierto eso hermano Arturo? ¿Alex ¿es cierto eso? ¿Benji ¿es cierto eso? dígalo fuerte bro pero no lo oyen acá ¿quién más está acá de los hombres? hermano Mauricio ¿es cierto eso? Rogelio ¿doy a favor de la mujer? pero eso lo dicen hombres que no quieren corrección y lo acepto por lo tanto no los voy a corregir los voy a dejar que se den contra la pared no hay ningún problema pero no me vengan con que doy del lado de la mujer si ustedes ven faldas ese es su problema yo soy pastor y hay una investidura en mi vida y soy una sierva del Dios Altísimo y yo no ando viendo por género yo voy a tomar esta palabra y si lo que esta palabra te diga te gusta que bien y si no que mal pero lo único que yo defiendo no es a las mujeres ni a los hombres defiendo el texto entonces nada más quería que quedara eso claro porque ya a la hora de que quieren ayudar no va a ser con pastorana pero ella va a patear más pa' tu lado será porque sabes que estás haciendo las cosas mal esa no voy a decir el nombre así me voy a quedar nomás pero mis amados échenme la mano no se puede así cuidadoso exacto y activo eso es diligente cuidadoso exacto y activo pronto presto ligero en el obrar eso es diligente ahora van a ver lo que es negligente estamos viendo qué es lo que Dios debe de hacer o qué es lo que Dios está viendo para enviarnos más no nos conviene de verdad seríamos los primeros en decir señor la abundancia deténla tantito por favor ahorita no la mandes porque se nos desploma el techo las columnas no están bien puestas los fundamentos no están listos tú mandas ahorita bendición y se nos va a caer el techo encima y lo que debemos de deshacernos es la negligencia ¿qué es ser negligente? descuidado con falto de aplicación si me puedes poner descuidado yo lo encontré con un poquito más de que falta el cuidado desaliñado que cuida poco desprevenido bueno usted lo puede ver en otras partes a mí me salieron un poquito más de definición cuando alguien es negligente simple y sencillamente sabe que hay situaciones en su vida que corregir pero no toma acción rápida ¿y sabe cuál es el error el error grave de la iglesia? que ahí es donde nos sentamos y decimos hazlo tú señor no esa es la parte que nos toca a nosotros ya te dije que quiero que hagas en tu casa quiero que haya paz vaya y ponga paz esa nos toca a nosotros póngame Timoteo donde dice ¿cómo vas a poder tener más si no gobiernas lo que tienes? ¿están aquí mis amados? estamos a un nivel alto de entrenamiento si lo sienten ¿verdad? si se aguantan y si se ofenden sanen antes de irse sanen estiren ese músculo para que no se moh primero de Timoteo 3 versículo 1 voy a leer el 1 y de ahí me voy a brincar al 4 palabra fiel si alguno anhela obispado y sepa lo que es un obispo un obispo es un pastor de pastores y se los voy a poner en otra parte es un director de directores es una cabeza de mucho y yo veo aquí gente así Erika y Arturo son así Alex son así Nelson es así Mauricio es así Rogelio es así yo veo muchos que son así Dina que ella decía no puedo manejar más que una cosa no, no es cierto tú puedes manejar mucho Ricky es así Florencia es así Amanda es así o sea puedes manejar mucho eres director de directores y a tus directores nomás por teléfono que tienes que ir personalmente por teléfono como va todo los números todo bien todo bien perfecto el que sigue y así pero aquí la palabra de Dios dice el foco donde yo voy a ver si calificas o no es tu casa y ahí es donde se nos acaba todo algunos aquí dicen no, que el Señor nos dé un negocio quizás se te lo da lo primero que tú no es el matrimonio ¿cuál es nuestro sueño mi amor? mi vida mi cielo nuestro sueño es un negocio amor mío y luego llega el negocio ya no te quiero ¿qué pasó? no sé qué pasó pero el agua se metió a los compartimentos que no tenía que meterse amén si alguno anhela obispado o ser director de directores pastor de pastores buena obra desea es muy bueno versículo 4 después de varias cosas dice que gobierne bien su casa que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? y cuidar de la iglesia no nada más es pararte en el púlpito los que tienen muchísimos negocios van a cuidar de la iglesia también financieramente ¿hay alguien aquí que anhela dar diezmos de diez mil dólares veinte mil dólares cincuenta mil dólares bueno ese es un cuidado de la iglesia pero Dios dice si no puedes con tu trío con tu cuarteto con tu dúo si con el monito que vive ahí ya sientes que se te cae el mundo ¿tú crees que te voy a poder dar una dirección? entonces ¿cómo muestra Dios para qué calificamos? Él pone todo el reflector en tu casa quiero que visualicen esto hoy en la noche que entres a tu casa hay un foco gigante y cámaras qué big brother ni qué nada es big God el big D él es el que está checando y está checando si los hijos obedecen si hay disciplina si hay paz si son respetuosos y si no no califican para más ahora fíjese aquí es donde nos juzga el mundo de esa manera uy sí eres candil de la calle y oscuridad de tu casa ¿sabe por qué? porque afuera andamos pidiendo ministerio negocios y todo pero adentro de la casa se nos está cayendo todo por eso nos juzgan así pero si nosotros tomáramos la escritura como es no nos juzgarían porque ya no, no, no momento lo que tú ves que hago afuera empiezo en mi casa Dios juzga primero su casa y después al mundo primero mi casa tengo que ver cómo anda mi esposa está bien cómo andan mis hijos está bien pero no puedo dejar que porque esta cosa está tomando mucho tiempo de mí ya me descuide de todo esto bueno entonces ahora me voy a enfocar a esta parte de mi vida y descuido todo esto no tú puedes cuidar todo ¿con qué? tú no puedes solo pero con la sabiduría de Dios sí con la dirección del Espíritu de Dios es que Él es grande y Él para ti ve todo en grande Él dice quiero que te extiendas tus tiendas extiende las esquinas de tus estacas quiero bendecirte más quiero darte ciudades no cuadras quiero darte países pero en base a qué va a empezar ese crecimiento pues con tu trío tu dúo tu cuarteto que tienes ahí en tu casa puedes poner orden ahí primero y nadie dice Amén pues entonces tienen cinco años con el mismo problema ¿por qué no lo pueden corregir? no sé para empezar porque si te acercas con Pastorana va a tirar para el lado opuesto bueno pues ya con esas mentalidades menos puedo ayudar ¿verdad? pero para asegurarse todos los varones que creen que yo no doy para el lado de la mujer pónganse de pie quiero que los vean ¿y sabe qué? es porque personalmente 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 los he atendido yo necesito eso yo necesito que los vean para que si el marido de ustedes dice no, no quiere con usted porque usted tira más para el sexo de la mujer siéntense amados varones denles un aplauso a estos grandes hombres que me apoyan y eso que Ricky no me quería ¿verdad que no me querías? pero después de nuestra primera plática ya me quisiste ¿verdad? sí, ya me quiso mucho antes dice pero la primer sonrisa se la saqué en la primera plática ah, pues así sí pues sí la que ya no sabía si me quería fue Yuri que hasta allá se fue de la iglesia ¿ya? acá está está bien no se crean pero sí me explico mis amados nosotros tenemos tenemos que empezar a averiguar las áreas donde no estamos siendo cuidadosos y pongan corrección no es de que ay señor ¿y ahora qué hago? no, no, no toma una cosa a la vez una cosa a la vez y no la sueltes hasta resolverla y luego la que sigue y empieza por la que más duele si ustedes tienen problemas en su matrimonio el primer problema que tienen que resolver es el sexual porque si tú quieres que tu hombre te oiga y no suple su necesidad sexual no oye y de ahí hay otras pero esa es la primera que tienen que resolver mujeres y hombres también porque las mujeres no son las únicas que lo hacen mal ¿alguien dice amén? ay ya vamos a acabar diligente vamos a ver estas escrituras y cerramos proverbios 10 4 tómame el tiempo Roy en 5 minutos cierro proverbios 10 4 la mano negligente ¿qué? no todo lealo si no no va a ser mi culpa si termino tarde otra vez la mano negligente la mano negligente aquí no depende de tu fe y no depende de Dios no lo metan a él ¿por qué me estoy yendo mal? por descuidada por descuidado ¿cómo tratas tu bolsillo? ¿cómo tratas tu administración? ¿cómo está tu contabilidad? ¿cómo están tus libros? ¿cómo está tu chequera? administración cuatro principios no se les olvide no se les olvide ¿cuáles son? planeación organización dirección y control esas son las cuatro columnas de una administración y tengo que asegurarme que las cuatro estén sin errores la mano negligente empobrece ¿y qué dice? entonces ¿quién decide? fíjate bien de acuerdo a ese texto ¿quién decide? si empobreces o enriqueces yo claro tu mano ¿bien? ¿para qué? es que Dios no Dios nada Proverbios 12.24 ¿están aprendiendo mis amados? no vamos a ser descuidados no vamos a ser descuidados diga conmigo a partir de hoy se acabaron los descuidos dígalo fuerte a partir de hoy se acabaron los descuidos no voy a descuidar a mi esposo no voy a descuidar a mi esposa no voy a descuidar el dinero no voy a descuidar la casa no voy a descuidar los empleados no voy a descuidar los negocios Dios está conmigo no más descuidos Proverbios 12.24 la mano de los diligentes ¿qué va a pasar? más la negligencia será tributaria esto es más el negligente va a ser dominado yo seré cabeza y no cola sí por eso Dios te está quitando lo negligente pero él no va a poner a un negligente en la cabeza jamás le hace daño lo peor que te puede pasar es tener ese récord lo corrieron oh ya supiste que fulano de tal está en esa empresa en Microsoft y ya lo están poniendo de jefe y tres días después oh supiste que lo corrieron hubiera sido mejor que nunca llegar ahí ¿no? porque hay ciertas posiciones que cuando llegues ahí te vas a hacer famoso imagínate la fama cuando te corran no vale la pena ¿verdad? en Force Magazine millonaria tres días después siempre no lo perdió todo por descuidada ¿verdad que no? exactamente Proverbios 13.4 qué rico café Juntayuri ya me preocupó tu mujer ¿dónde está? ah muy bien estoy checando nomás porque dije a lo mejor ya le di duro Proverbios 13.4 el alma del perezoso desea ay qué lindo el flojo tiene muchos deseos y nada alcanza es que deseo mucho y además de decir ¿qué haces? estar en Facebook es que yo deseo mucho y además de decir ¿qué haces? veo la novela es que yo deseo mucho y además de ¿eh? tú puedes desear lo que quieras pero si eres flojo sigue deseando y nada alcanzarás ¿qué sigue? más el alma de los diligentes ¿qué? más el alma de los diligentes ¿qué? Proverbios 21.5 me queda un minuto me queda un minuto Proverbios 21.5 los pensamientos del diligente siempre tienden ¿a dónde? a la abundancia miren los viscerales listos ¿eh? aguas Rita aguas más todo el que se apresura alocadamente ¿a dónde va? a la pobreza si tú tienes alguien en tu vida que siempre te dice espérate vamos a pensarlo valora esa relación por favor valora esa relación valóralo pero si tienen dos viscerales ahí busquen ayuda por el amor de Dios póngame esa en la traducción palabra de Dios para todos los planes cuidadosos tienen éxito los que se hacen de afán llevan al fracaso regrese a la reina Valera ya acabé ¿se animaría a dar un aplauso al señor en esta tarde? todos ustedes van hacia la abundancia solamente a partir de hoy lea Dios dame tus ojos para ver errores y dame tu sabiduría para corregirlos y dame tu paz porque casi siempre mis amados Dios te enseña un error te dice ya lo viste sí ¿quieres corregirlo? sí ok ahora yo lo hago ¿ya viste ese error? sí ¿quieres corregirlo? sí ok yo lo hago pero él nunca sabe ir contra tu voluntad él nunca sabe ir contra tu albedrío él siempre toca él no él no es un un este ¿cómo se dice? irrespetuoso que se meta a tu casa no, no, no él toca la puerta que Dios te abra los ojos que veas los errores que te dé la sabiduría para corregirlos y te dé paz ¿amén? amén padre te damos tantas gracias por tu palabra señor haznos diligentes empezando por el pastorado empezando por el equipo de liderazgo empezando señor por estas preciosas familias a quienes tú estás bendiciendo sobrenaturalmente empieza con nosotros quítanos quítanos los descuidados quítanos los descuidados queremos ser diligentes y padre sabemos que vamos a ir para allá porque tú ya dijiste que seremos cabeza y no cola que nos harás famosos pero tú no vas a ser a un negligente famoso tú lo vas a hacer diligente primero haznos diligentes abre nuestros ojos no queremos ser corregidos por experiencia queremos ser corregidos por tu palabra por tu sabiduría abre nuestros ojos y señor confiamos en que tú nos ayudas que estás con nosotros que tú nos calificas hay muchos aquí que se sienten descalificados pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús tú eres una obra divina Dios te está haciendo diligente y tú vas a ver el beneficio de tu transformación Dios lo está haciendo a partir de mañana vas a ver el dinero diferente vas a ver los descuidos diferente el desorden la falta de planación de dirección de control de organización lo vas a ver diferente señor esta iglesia quiere enriquecerse para que la uses a favor de otros esta iglesia quiere recibir todo lo que quieres darnos haznos diligentes haznos diligentes a partir de mañana en el trabajo no seremos descuidados con nada con nuestros hijos con nuestro cuerpo en nuestra alimentación en nuestro descanso no seremos descuidados no más descuidos no más errores no más descuidos y padre con todo deleite hoy vamos a tomar una semilla y la vamos a poner en tus manos sabiendo que tú la multiplicas y mientras nos llenas de sabiduría señor mandas esa abundancia a nosotros padre yo sé que esta noche se van a tomar decisiones radicales que harán que los acuerdos vuelvan y la división se termine especialmente en los hogares porque sin acuerdo no podemos caminar con división no podemos avanzar mi Dios gracias porque nos corriges a tiempo gracias porque nos corriges a tiempo nos guardas nos corriges a tiempo gracias con todo gusto vamos a honrarte con nuestros bienes con nuestras primicias con nuestras ofrendas con todo gusto vamos a darte a ti de lo mucho que tú nos has dado con todo gusto hemos venido listos para dar es un placer es un privilegio en el nombre precioso de Jesús y decimos un fuerte amén traiga su ofrenda con alegría mi amado con alegría mi amada vamos a hacerlo en el nombre precioso de Jesús con alegría con alegría con alegría